Yo creo que el hecho de que sea el piloto oficial de Toro Rosso significa obviamente mucho para mí. Ha sido un placer confirmarme esta semana y competir en mi primer gran premio en Hungría. La verdad es que muy satisfecho y muy contento. Yo creo que en España se ha movido mucho, obviamente, el hecho de que yo sea piloto oficial de la escudería Toro Rosso. Creo que ha venido bien un poco para todos, obviamente para mí. Yo he sido el mejor de esta historia y seguro el máximo beneficiado. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir motivado, que es al final la principal causa por la cual estoy aquí. Yo creo que el hecho de que sea el piloto más joven no significa nada, sinceramente. Está claro que Red Bull me ha traído hasta aquí gracias al programa del Junior Team y desde los 15 años me han apoyado siempre. Ellos son parte de este grande triunfo de que yo sea el piloto más joven de la historia en debutar, pero obviamente no creo que sea el objetivo de todos los pilotos, al menos el mío. Yo creo que un piloto siempre quiere tener un mejor rendimiento dentro y fuera del coche, quiere desarrollarse como tal y obviamente quiere ser campeón del mundo porque es una reacción natural del cuerpo humano, querer ganar y querer ser el mejor durante las carreras y durante el campeonato. Yo creo que eso es uno de los puntos de los cuales me quita un poco de soporte en el hecho de ser el más joven en debutar. Obviamente mi objetivo es ganar el Mundial algún día. Ahora estoy obviamente relajado porque sé que tengo muy pocos kilómetros con el coche y necesito tener experiencia, aprender, sacar todo lo mejor posible de la nueva experiencia y obviamente sacar todos los kilómetros posibles del coche y acabar todas las carreras. Yo creo que ese es el principal objetivo y seguir muy motivado, seguir con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de desarrollarme como piloto y como persona y basarme en la experiencia que cojo en todos los gran premios. Yo creo que ahora lo único que tengo que hacer es acabar la carrera, eso sería un gran triunfo para mí, sería una gran victoria. Está claro que cada piloto cuando llega a una categoría nueva solo piensa en ganar y en ser el mejor, pero obviamente estamos en una situación muy difícil, sobre todo la mía, que con pocos kilómetros en el coche lo único que tenemos que hacer es hacer todas las vueltas, acabar la carrera. Tengo una gente excepcional a mi lado, Scuderia Tororroso, han hecho un trabajo excelente conmigo. Me siento muy acogido con ellos y la verdad es que muy tranquilo. Sí, yo creo que el hecho de que yo sea español y obviamente el equipo sea italiano, yo creo que es un todo más fácil para trabajar, somos gente latina, nos llevamos muy bien y yo con los italianos no tengo ningún problema, o sea que yo creo que es la mejor forma de empezar en el circo de la Fórmula 1. Sinceramente yo creo que hay que estar muy contento por el hecho de competir en Valencia, esta vez será mi segunda vez que corro allí, el año pasado pude conocer la pista con el Fórmula 3 y por lo tanto muy contento, muy contento de hacerlo delante de mi afición, de mi gente. Obviamente Valencia está relativamente cerca de Barcelona y mucha gente bajará a verme y muy motivado, yo creo que un fin de semana más, un fin de semana de experiencia y sobre todo un fin de semana para divertirse. Yo creo que mi principal objetivo es obviamente ganar el Mundial de Fórmula 1, yo creo que es el objetivo que cada piloto tiene en la cabeza y eso es lo que yo pienso en estos momentos a largo plazo, obviamente, ahora estoy en una situación difícil y lo único que tengo que hacer es aprender, estudiar la situación, observar y cuando estemos para ganar entonces podremos hablar. Empezamos con 7 años en Barcelona, empezamos a correr en karts con mi padre y obviamente el camino fue duro, fue una historia difícil porque obviamente teníamos que salir fuera de España a competir, salimos internacionalmente, hicimos karting hasta los 15 años que entré en Red Bull y a partir de ahí ahora estoy aquí, o sea que ha sido, yo creo, una de las claves el hecho de estar en el Junior Team, de haber llegado gracias a ellos y obviamente de muchísima gente que me ha apoyado, Janice Marcó, Mircos Gersoni en los karts y el hecho de que ahora yo esté en la Fórmula 1, se lo debo en parte a esta gente. Yo creo que ahora ha venido un poco bien para todos el hecho de que de mi entrada en la Fórmula 1, sobre todo ahora más que nunca, obviamente con la situación que tenemos en España, haciendo referencia a la Fórmula 1 nunca ha sido buena, o al menos el último año parecía que se iba un poco para abajo y al fin y al cabo creo que el hecho de que haya entrado hará un poco subir la atención a la Fórmula 1 y obviamente mi imagen, yo creo que nos ha venido bien un poco a todos, a España y a mí. Yo creo que está claro que el Junior Team ha sido clave para mi carrera esportiva en la Fórmula 1, obviamente, yo creo que ha sido la llave y la principal causa. Obviamente yo llevo en el Junior Team desde los 15 años, ahora tengo 19, he estado 4 años con ellos y han sido 4 años espectaculares, he corrido en casi todas las pistas europeas y algunas fuera de ella y he ganado campeonatos, he estado siempre delante y ellos me han traído la Fórmula 1, ellos me han llevado, o sea que es como una familia. Fernando ha estado excepcional, ha hablado bien de mí, obviamente la relación con Fernando siempre ha sido buena, él tiene su historia con Renault, yo ahora tengo la mía con Red Bull y son obviamente historias y situaciones diferentes que cada uno ha de trabajar por su lado y supongo que algún día nos encontraremos en la pista. Gracias por ver el video.